infinitos consejos horóscopo chino del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2022 el horóscopo chino tiene para ti las mejores predicciones no te lo pierdas y mira lo que te depara el destino esta semana las mejores predicciones del horóscopo chino del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2022 ya están aquí así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y cómo debes de actuar en cada caso dragón resulta que siempre sí lo que pensaste se había esfumado regresa a ti de nuevo y tendrás los días muy ocupados tratando de instalarte en una nueva realidad del trabajo te dicen que sí a ese proyecto de trabajo al que le habían cerrado la puerta debes estar feliz aunque se te junte la chamba que hayan valorado tu esfuerzo y tus capacidades tienes que ponerte feliz es una semana para ser muy estructurado o estructurada son días en los que no se te puede pasar nada ningún detalle ten paciencia respira hondo y esto hará que puedas con todo lo que vienen en estos días el sacrificio valdrá la pena esta semana no vendas nada las finanzas mejorarán pronto así que no te desgastes de nada aguanta un poco más y todo lo que tiene que ver con el dinero mejorará al finalizar esta semana es importante que sigas manteniendo unido a tu equipo o a las personas con las que trabajas solo así el crecimiento será rápido en la salud es importante que estos días no te malpases y te alimentes lo mejor que puedas a pesar de todo el trabajo que venga solo así mantendrás ese buen ritmo que te exigirá esta semana dragón tu color será el vino y tu número el 5 serpiente no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy las cosas se hacen de inmediato no las pospongas no acumules ya antes acumulaste cosas y ahora querrás acumular pendientes pero lo único que lograrás es seguir en el desgaste físico y mental esta semana te toca entender que es momento de volver al orden que es tiempo de cambiar esas emociones a su lado positivo pero que también es tiempo de pedir ayuda pues solo o sola no has podido la soberbia déjala de lado y busca a quien te pueda guiar para volver a encontrar el equilibrio esta semana será de grandes enseñanzas sé humilde esto hará que de nuevo sientas ligereza en el ambiente ligereza en tu ser interno pide perdón a tu pareja si es necesario expresa cuánto la amas y cuánto quieres seguir ahí esto será otro peso menos a todo lo que ya te agobia semana para comenzar a cuidar la salud emocional y mental serpiente tu color será el negro y tu número el 7 tigre crees que puedes hacer y decir lo que quieras pues no la libertad termina en donde empieza la del otro el respeto se gana y el mismo que quieres para ti es el que tienes que dar es una semana para controlar tus enojos y tus arranques no puedes salir de tu centro cada vez que algo no te parezca que algo no sea como tú quieres o dices todos tienen su propia manera de hacer sus propios procesos su propio tiempo y a ti solo te queda entender o alejarte estos días te dan la oportunidad de trabajar profundamente con el ego y el orgullo entender que estas emociones también tienen su lado negativo y positivo pero que cuando encuentras el punto medio puedes llegar a convivir con todos a tu alrededor sin juzgar en el trabajo pondrán en marcha algunas de tus peticiones insiste y serás escuchado agradece la familia necesita de nuevo al ser sensible que habita dentro de ti trata de poner de tu parte para que regreses a tu centro y tus emociones de nuevo encuentren el buen camino en la salud es importante cuidar de dolores intensos de cabeza y cuidar de la vista cansada tigre tu color será el blanco y tu número el 3 gallo se ha considerado o considerada es tiempo de ponerte en los zapatos de los demás solo así entenderás lo que es verdaderamente importante esta semana te darás cuenta de que el dinero no lo es todo te darás cuenta de que hay otras cosas que tienen más valor puede ser que las lecciones que se presenten en esta semana sean grandes y profundas pero te dejarán grandes enseñanzas la perspectiva de la vida de tu vida será distinta tu familia necesitará de ti son momentos ideales para acercarte a los hijos y retomar la comunicación no dejes nada pendiente con ellos necesitan ser escuchados necesitan de tu atención cuida de los excesos no vayas a caer en tentaciones no vayas a reuniones en las que creas que pueden haber cosas que no van con tu educación cuídate gallo tu color ser el amarillo y tu número el 2 no compres cualquier cosa por presiones no inviertas si no estás completamente seguro segura de que es lo que realmente quieres y necesitas si no es así espérate en paciencia cuando menos lo esperes llegará lo que realmente es para ti es una semana en donde te sorprenderás con reapariciones de amigos de la infancia que te harán los días muy divertidos recordando anécdotas y vivencias es una manera que te regala la vida para refrescar tu vida darle la alegría a tus días y entender que siempre has sido un ser rodeado de amor esta semana puede ser por fin que recuperes el terreno perdido en asuntos de negocios ese tramo que ya habías caminado no lo perderás solamente ponte pilas y retome esos asuntos pendientes hasta notar y si es necesario ponte severo en tu reaparición todo lo que tenga que ver con la economía se estabiliza por fin tomas de nuevo las riendas de tu dinero tu nueva manera de administrar te sorprenderá y se te quitará un peso de encima cuando mires y tus deudas estén a punto de saldarse y cuando mires tus cuentas de banco y veas que estás empezando a llenarlos de nuevo voy a ir tu color será el rosito número el 6 caballo la discreción será tu mejor arma para esta semana mires, escucha y calla si haces estas tres acciones tu mesura será muy valorada y podrás ganarte la confianza de personas que recién conozcas y esto te abrirá la puerta más difícil ya lo verás esta semana ponte en contacto con familia lejana todas las dudas o todos esos asuntos que nunca has logrado encajar en la historia familiar los podrás acomodar como un rompecabezas cuando estas personas comienzan a hablar y así entenderás mucho de lo que pasa y pasó a tu alrededor es una semana en donde encontrarás paz y fin a muchas de las situaciones que te abrumaron largo tiempo tus finanzas pueden estar un poco detenidas no te desesperes a veces es necesario que las cosas tengan una pausa para que se reacomoden y así puedan crecer no gastes en lo que no necesitas verdaderamente caballo tu color será el rojo y tu número el 4 perro es una semana de gran productividad estará sumamente activo o activa los frutos de estos días los tendrás casi inmediatamente todo lo que toques o emprendas camina rápido así que aprovecha esta energía que pasa por tu signo querido perro y no pares tendrás que trabajar profundamente con la vanidad y con la soberbia que todo se te dé casi mágicamente puedes sacarte de balance y subirse el éxito a la cabeza cuida esa parte solo así seguirás creciendo como la espuma estos días son muy buenos para cambios de coche de casa de ciudad estos días son muy positivos para ti y todos los que te rodean nuevas experiencias en el ámbito social disfruta de lo que llegue y ya merecías nuevas experiencias perro perro tu color será el beige y tu número el 6 rata espera esta semana trata de no mover nada de no empezar nada habrá una energía de demora y de pausa tendrás que fluir y caminar al ritmo de las horas y los días tendrás que caminar al mismo son de las personas que te rodean desde los compañeros de trabajo de la escuela de la familia con los mismos amigos no desesperes mejor dale la vuelta todo lo lento que puede haber en estos días y ocupa el tiempo para la reflexión para reestructurar para entender dudas que puedan salir a la luz en estos días es una semana para no ahogarte en tonterías te darás cuenta de que es mejor disfrutar el tiempo al lado de tu familia amigos pareja de poner atención y empeño a los proyectos laborales que tengas todo lo que te preocupe con respecto a la salud mejorará con calma y paciencia llegarás a buen puerto no es tiempo de invertir ni de hacer compras grandes es mejor esperar y mirar panoramas distintos rata rata tu color ser el gris y tu número el 8 cabra es una semana para poner en marcha todo lo que tenga que ver con la socialización necesita retomar amistades puedes conocer personas que sean de esas que quieres en tu vida para siempre pueden regresar a ti viejos amigos las reuniones estarán en todas partes claro está no podrás asistir a todas escoge con el corazón y que nada te detenga para asistir de ahí vienen cosas buenas y grandes la creatividad se adueña de cada una de tus acciones plásmala en tus proyectos esa gran inspiración con la que te mueves esta semana será sorprendente y generará grandes expectativas en tus jefes socios y compañeros de trabajo en la salud será una semana en donde te sentirás fuerte y vital de nuevo días en donde por fin nada de tu cuerpo físico te preocupará o abrumará cabra tu color será el verde y tu número el 5 ser dos secretos que salen a la luz y dirías que algo está oculto siempre sospechaste que había situaciones familiares que no se contaban por mantener la armonía en el hogar pero nada se oculta bajo el sol y esta semana todo surge no critiques no juzgues te toca ser comprensivo comprensivo escuchar y ser cauteloso con lo que expreses después al final recuerda que lo que se guardó fue para salvaguardar a la familia esta semana es importante que mantengas una comunicación adecuada en el trabajo en la oficina solo así podrás seguir creciendo en ese lugar solo así te darán más responsabilidades cerdo tu color será el morado y tu número el 3 conejo el que busca encuentra si te empeñas en buscar todo eso que sospechas puede ser que si lo hayes pero la pregunta es ¿estás preparado preparado para lo que puedes encontrar? si no es así es mejor detenerte aún estás a tiempo pero si estás preparado preparada mental y emocionalmente pues entonces que nada ni nadie te detenga ve tras la verdad cualquiera que sea esta y asume las consecuencias de tus actos y decisiones esta semana será muy buena para acercamientos familiares ya el alma y el corazón y la mente te piden acercarte a tu sangre retomar esos lazos puede ayudarte a saber de nuevo a dónde perteneces de dónde vienes anclarte a la tierra te aceptarán en un nuevo trabajo por fin ese cambio en el ámbito profesional llega a ti disfruta y crece trabaja duro que ya estás ahí no significa que todo se mueva por sí solo no te obsesiones con personas del pasado y cierra ya esos ciclos y camina de frente en la salud es una semana para ponerte en contacto con tu cuerpo físico escúchalo él te está diciendo en dónde necesita atención así que pon en marcha ese cuidado conejo tu color ser el morado y tu número el uno mono te urge conectarte profundamente con tu ser has estado descuidando mucho a tu ser espiritual y álmico y esto no te está permitiendo encontrar el equilibrio entre tu pensamiento y el cuerpo físico llegó el momento de ocuparte de esta parte tan vital de tu ser tendrás grandes mensajes de guías y protectores encontrarás consejos a la vuelta de la esquina personas que te quieren y aprecian te dirán lo que sienten y piensan de ti y tu vida estos días serán de mucha información que verdaderamente nutrirá tu vida tómalas sin renegar en las cuestiones mundanas recobras por fin un dinero que habías prestado ahorralo no lo gastes al final es algo que ya veías perdido así que hazlo crecer mono tu color será el naranja y tu número el 9 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos videos por favor sígueme por twitter en arroba carilora8 y por facebook buscame como carilora y y y y y y y y y Gracias por ver el video.